Hola nuevamente amigos que son aficionados y profesionales de la carpintería, les comento algo muy interesante, ahorita está de moda un meme que veo que lo compartieron ya varias veces en donde dicen que el paraíso sin pulgadas sería maravilloso, por ahí está, verdad, como sería sin pulgadas, bueno, entonces mucha gente se queja del sistema inglés, sobre todo el sistema fraccionario inglés, porque es latoso de manejar particularmente si no se dominan las pulgadas. Creo que el colega del grupo este de Facebook, de la caja de herramientas, creo que se llama Raúl Rodríguez, bueno, en todo caso no importa. Aquí lo importante es que este colega decía que no ha encontrado en su vida a nadie que pueda hacer una multiplicación de esta naturaleza, es decir, vamos a multiplicar 3 pies con 11 diecisavos por 8 pies con 3 pulgadas con 5 octavos de pulgada. Bueno, es cierto, muchas veces en los países latinos eso cuesta mucho trabajo porque no estamos muy bien preparados en el sistema inglés y en las fracciones, pero tampoco es tan complicado. Hay que tener ciertas habilidades y tenemos que tener en la mente las conversiones y también tenemos que saber hacer fracciones equivalentes lo más rápido posible, porque este tipo de cosas puede ocurrir en una obra que se requiera una superficie de esta. Esta es una dimensión, esta es otra dimensión y esto lo vamos a poder interpretar quizás de esta manera. 3 pies, aquí tenemos 3 pies y 11 diecisavos una cacherita más. Y aquí tenemos 8 pies, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con 3 pulgadas y 5 octavos una cacherita más para acá. Entonces, voy a hacer primero esta área y luego voy a hacer primero esta área y luego esta área, este pedacito que está acá, con este pedacito que está acá. Entonces resulta que al hacer esto, aquí tenemos 3 pies con 11 diecisavos de pulgada y aquí tenemos 8 pies con 3 pulgadas con 5 octavos de pulgada. Y resulta que al hacer multiplicar esto por esto, vamos a obtener un área. El resultado es una superficie y esa superficie la podemos dividir en 4 diferentes áreas. Entonces, para esto, fíjense lo que voy a hacer, voy a reconvertir esto de la siguiente manera. Como este es un número heterogéneo, lo que tengo que hacer es poner 3 pies más 11 diecisavos de pulgada. Tengo que sumarlos aquí adentro del paréntesis por 8 pies más, y estos como son homogéneos, resulta que 3 pulgadas equivale a 24 octavos. Esta conversión es importante que la tengamos en mente. Y a 24 octavos le sumo 5 octavos y entonces lo que tengo son 29 octavos de pulgada. Y entonces, ya teniendo esto, lo que tengo yo que hacer es hacer todas las combinaciones multiplicativas. Multiplicativas. El primero por el primero y me da esta área. El primero por el segundo, ¿verdad? Y me va a dar esta área. Y luego, el segundo por el primero y me va a dar esta área. Y finalmente, el segundo por el segundo y me va a dar el cuadrito este chiquitillo que está acá. Este de aquí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer todas las combinaciones multiplicativas. De entrada, 3 pies por 8 pies. Eso está muy lógico y eso me va a dar 24 pies. Ahora le tengo que sumar esta combinación. El primero por el segundo. Pero resulta que 3 pies tengo que convertirlo a pulgadas para poder multiplicar. Es decir, voy a poner un paréntesis y resulta que 3 pies equivale a 36 pulgadas. Y voy a poner sobre un 1 abajo por comodidad. Y esto va multiplicado por 29 octavos de pulgada. Más, ahora, segunda combinación. Vamos este por este. Es decir, son 8 pies, pero no voy a poner los 8 pies. Voy a poner su equivalente en pulgadas. Y 8 pies en pulgadas resulta que son 96 pulgadas. Pongo 96 entre 1 para que sea fácil la multiplicación. Que va a multiplicar a 11 dieciséisavos de pulgada. Más, finalmente, la última combinación multiplicativa es 11 dieciséisavos de pulgada. Que va a multiplicar a 29 octavos de pulgada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Está muy sencillo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer las multiplicaciones que están adentro de los paréntesis. Pero vamos a simplificar. Mitada de 36 y mitad de 8 se puede simplificar. Padrísimo. Esto me da 18 cuartos y mitad de nuevo. Mitada de 18 y mitad de 4 son 9 mitades. Y el 9 lo multiplico por el 29. Lo voy a hacer por acá. 29 multiplicado por 9. Aquí tengo 81. 2 por 9, 18 y 8 son 26. Resulta que estos van a ser 261 mitades de pulgada. Más, vamos a ver qué tenemos aquí. Mitada de 96, 48, 26, 8. 48 entre 8 son 6. 16 enteros multiplicados por 11. Más, esos son 66 pulgadas. Más, vamos a ver aquí. ¿Se podrá simplificar algo? No. Parece que no. En el denominador tenemos 128. 16 por 8 son 128. Y arriba vamos a tener que multiplicar 11 por el número 29. Y esto está sencillito porque aquí 9 por 1, 9, 9 por 1, 9. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. El resultado es 9. Aquí tengo 1 y 3. Aquí tengo que esto es 319 sobre 128 de pulgada. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Está muy sencillo. A 24 pies le voy a tener que sumar. Y entonces esto lo vamos a separar en pulgadas enteras. Resulta que 261 mitades, la podemos separar en 260 mitades. ¿Verdad? 260 mitades de pulgada más una mitad de pulgada. Por eso son 261. Más estas 66 pulgadas. Más estos 319. Esto ahorita lo voy a dividir para sacar enteros. Es decir, lo que voy a hacer es hacer una pequeña división por aquí. En donde a 319 lo voy a dividir entre 128. Y yo creo que el 128 cabe dos veces. Adentro de este 2 por 128 son 256. Lo resto. A 9 le quito 6. Me queda 3. A 31 le quito 25. Me quedan 63. Y entonces aquí el resultado es que tengo 2 pulgadas. Son dos enteros. Más un residuo que es de 63 entre 128 de pulgada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Está muy sencillo. 260 entre 2. Estos son 130 pulgadas. Entonces lo que vamos a tener son 24 pies más 130 pulgadas. Más una mitad de pulgada. Más 66 pulgadas. Más 2 pulgadas. Más 63 sobre 128 de pulgada. Esto vamos a separarlo. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar esto a pulgadas enteras con estas con estas. 130 más 66 nos dan 196. Más 2 nos da 198. Entonces a 24 pies le sumamos 198 pulgadas. Más. Y ahora vamos a tener que sumar. A una mitad le sumamos 63 entre 128. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por aquí para que se vea bien. A una mitad le sumamos 63 sobre 128. Y ambas son pulgadas. Pero resulta que una mitad de pulgada, ¿verdad? Si yo multiplico 2 por 64, tengo 128. Entonces esta es equivalente a que tenga yo 64 sobre 128. Es importante dominar estas conversiones. Más 63 sobre 128. Y esto me va a dar, esta suma ya son fracciones equivalentes y me da 127 sobre 128 pulgadas. Entonces lo que voy a tener aquí es más, vamos a ver, 127 sobre 128 pulgadas. Y resulta que aquí hay algo que explicar. Resulta que un pie cuadrado equivale a 12 pulgadas. 12 pulgadas por 12 pulgadas. Y resulta que al hacer toda la cuadrícula, resulta que 12 por 12 son 144. Entonces a 198 le tengo que quitar 144 y lo vamos a hacer. A 198 le quitamos 144. A 8 le quito 4, son 4. A 19 le quito 4, ¿verdad? Son 5. Y entonces lo que me queda es lo siguiente. 24 pies más. De aquí extraigo un solo pie y me queda un residuo de 54 pulgadas. Más 127 sobre 128 pulgadas. Y entonces el resultado final de todo esto queda consignado de la siguiente manera. La vamos a poner aquí atrás. 24 más 1 son 25 pies cuadrados. Más 54 pulgadas con más 127 entre 128 pulgadas. Y esto se acostumbra a escribir de dos maneras. Así, 25 pies cuadrados con 54 pulgadas cuadradas con 127 sobre 128 pulgada cuadrada. O se acostumbra a escribir así, 25 pies con 54 pulgadas con 127 entre 128 pulgadas. Sencillo. 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 Chao.